La Biblia 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 ¡Gracias! 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 ¡No se va a quedar! Como se regaron con potas de sangre Dos claveles que allá las barrenas nacieron Se regaron con potas de sangre De la flor y el cariño bastaron y el hielo Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Fueron dos claveles que allá las barrenas Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre Y el calor que les dieron a la madre ¡Bravo!